Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Debe yo te conozco, dame ese jefe pa' darme celos No te diré quién veo, llorando por mí te vieron Por mí te vieron, déjame decirte Se ve que te trataba yo de ser un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te ver bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Muy linda en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Muy linda en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Aunque te haces mal Porque el amor no se cumpla con nada Y sigue sonando, compadre Sombra norteña Déjame decirte Se ve que te trataba yo de ser un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te ver bien, pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Muy linda en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada Agua y de vacaciones, mis felicitaciones Muy linda en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien Aunque te haces mal Porque el amor no se cumpla con nada